Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias una vez más por estar con nosotros, por abrirnos sus casas y sus corazones, por supuesto, para escuchar esas historias. Infinitas gracias por todas las muestras de cariño y apoyo a este programa que dicen, qué buen programa. Está claro, sí, mire todos los corazones que tenemos aquí puestos, todos los corazones, así que son para usted. Ahora, hoy cumple años una persona muy especial para el equipo, que es Andrea. ¡Belén! ¿Cuál? Andrea, Belén. Belén, muchas felicidades. Yo ya hasta regalito le di todo, pero se me fue, se me fue. Bueno, muchas felicidades, mucha salud es lo que hay que desearte. Y, bueno, que siempre sigas en este equipo, ¿no? Porque está bendito el equipo, está bendito. Así que muchas, muchas felicidades. Vamos a pasar al tema directo que, bueno, se trata de Mariana, quien pidió nuestra ayuda, nos escribió porque dice que está cansada de ver que su mamá, pues, está en constante depresión. Y lo que más le paraliza, le da terror, es que ya ha intentado quitarse la vida varias veces. Y déjame compartirles esos datos. Cuando una persona sufre depresión y no es atendida adecuadamente, podría terminar quitándose la vida. Es por eso que preparamos esta cápsula con información muy importante. Chéquela, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, tristemente, estas cifras han ido en aumento y más a raíz de la pandemia. Qué cosas, ¿no? Hemos invitado a una especialista de primer nivel, Adriana Ortiz, psicoanalista, a quien le vamos a consultar tantas cosas y con quien tenemos que, pues, retroalimentarnos de tantas más. ¿Por qué estas cifras realmente alarmantes en México del suicidio? Pero, fíjense, nada más lo que han aumentado. Un 976% en los últimos 37 años. No me equivoquen la cifra. 976%. Es por eso que esta tarde nuestro tema es mi mamá o mi madre nos chantajea con quitarse la vida. Pues, Mariana está desesperada. ¿Cómo no entenderla, cierto? Apenas 21 añitos. Y dice que durante años su mamá ha estado deprimida con la idea de quitarse la vida y sin pedir ayuda para poder superarlo. Conozcamos su historia. Mi mamá siempre ha preferido más a su hijo Marco, el que le ha dado más problemas y se ha olvidado de sus demás hijos. Estoy cansada y desesperada de que mi madre todo el tiempo se la pase llorando y chantajeándonos con la idea de quererse quitar la vida. Por eso decidimos alejarnos, porque ya no queremos verla sufrir. Bienvenida, Mariana. Gracias, Rocío. 24 tienes, no 21, ¿verdad? Te vas mucho más chiquitita. Gracias. Oye, ¿te presento, Adriana? Mucho gusto. Igualmente. Nos va a ayudar con este tema que traes. Ahora, a los 24 años que estés ya tan angustiada, tan asustada. Sí, claro, Rocío. Mira, yo me siento más que nada preocupada. Yo en una ocasión vi a mi mamá convulsionarnos con tantas pastillas que se metió. No quiero que le vuelva a suceder. ¿Hace cuánto de eso? Hace como cinco meses que le pasó. Ah, o sea, reciente. Sí. Ella es diabética impertencia, Rocío. Le dieron pastillas en el medicamento. Ella intentó suicidarse. No es la primera vez que nos chantajea. Más que todo esto, yo siento preocupación. También un poco de rabia. Porque ella, cuando yo estaba muy pequeña, a los 12 años, me dejó sola con mi hermano, viviendo con mi papá. Yo entiendo que ella ha vivido una vida muy mal. Desde que ella era niña, su padrastro le pegaba, vivía con su mamá. Ella tenía que cuidar a sus hermanas porque su mamá tenía que trabajar. Y yo no sé por qué ella sigue patrones sobre patrones. Nos deja a nosotros. Yo me quedo con mi papá. Ella se junta con mi papá cuando ella ya tiene un niño de dos años, mi hermano Marco. ¿Te puedo pedir un favor? El micro está haciendo mucho ruido con tu... Eso. Aparte te ves más guapa con tu cabello hacia atrás. Oye, mi vida, espérame. Algo no entendí o me desconecté de una parte. Cuando tú tenías 12 años, ¿tu mamá los abandonó? Sí. O sea, salió de tu casa. Sí. ¿Y se fue a dónde? Se fue con mi hermano. Mi hermano, el mayor Marco, no es hijo de mi papá. Solamente yo y mi hermano César somos hijos de mi papá. Bueno, pues, o sea, no es hijo biológico, pero lo conoció cuando tenía dos años, ¿no? Ajá, exacto. Pues, es prácticamente su hijo. O sea, tu papá biológico o tu papá no ve como su hijo a tu hermano mayor. No, no lo veo así. ¿Tú lo ves como su hermano? Pues, Rocío. O sea, como tu hermano. Yo ya no sé si verlo como mi hermano o no, porque toda la vida, desde que hasta ahorita que yo tengo 24 años, siempre han sido problemas por él. O sea, ya no somos una familia. ¿Pero por qué por él? Porque cuando él tenía 13 años, empezó a meterse a las drogas, yo no sé si fume marihuana, si se meta a otro tipo de sustancias. ¿Y por eso es que se fue tu mamá cuando tú tenías 12 años de edad? O sea, ¿se fue con él por eso? Sí, porque mi papá siempre le decía que él no era su hijo, que él tenía que pagar sus gastos de sus otros dos hijos, no de su hijo, de él mayor. Entonces, a ver, tú crees, ya eres un adulto, jovencita, pero adulto, ¿tú crees que de alguna manera tu papá con su comportamiento orilló a tu mamá a huir con su hijo mayor, que es tu hermano, en una, no sé, a lo mejor en un arranque por proteger a su hijo? Pues sí. ¿Lo has pensado? Sí, sí lo he pensado, pero mira, Rocío... ¿Y por qué lo odias a tu mamá o por qué el rencor? Porque ella siempre ha visto más por Marco toda la vida y no se ha dado cuenta que a nosotros nos ha dejado solos, desamparados. Ella nunca pensó en si nosotros comíamos o no comíamos o si teníamos que vestirnos o ir a la escuela o si nos robaban o si nos pasaba algo, ella nunca se dio cuenta de eso, Rocío. ¿Lo has hablado con ella? Sí, pero ella dice que nosotros tenemos como que la culpa y ella siempre trata de quitarse la vida y yo sé que he vivido muchas cosas, pero realmente no se fija en nosotros. También tiene más hijos, Rocío, y eso es a mí lo que me duele. ¿Cuánto tiempo después de que se fue de la casa y que tú tenías 12 años pasó para que ella regresara a la casa? ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Yo veo mucho dolor por todas partes, pero yo también creo que tu mamá, Gabriela, ¿no? Debe estarla pasando bien mal. Y no desde que nació tu hermano, sino desde que también formó una familia con tu papá. Y lejos de ser chantajista, debe estar súper deprimida, pero además de deprimida, pues en un callejón. Que sí tiene salida, pero pues que no lo está viendo como tal. Yo voy a la pausa comercial y hay mucho que escuchar de Adriana. Después de esta pausa, regresamos, señores. Recuerden, ustedes son súper importantes para nosotros. Y si nos ayudamos y si nos sumamos, podremos entonces encontrar muchas soluciones. ¿Le reclamarías a tu madre que te haya dado una mala vida porque siempre vivió deprimida? No, porque es mi mamá siempre. Siempre que me trate mal, es mi mamá y yo lo respeto más que nada. Pues no, no, yo no tengo por qué reclamarle a ella lo que a ella le aconteció. Jamás, no, no. Yo no le haría ningún reclamo a ella. No. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que es decisión de cada uno vivir como uno quiera, no necesariamente porque la mamá esté deprimida, uno va a vivir de esa manera. Mi madre nos chantajea con quitarse la vida. Ese es el tema. Y tu grito de auxilio, Mariana, que nos puso a todos los pelos de punta. Sí, Rocío. Y conociendo tu carita, más estoy así como que una chava de 24 años que tendría que estar, o sea, a lo mejor ya viendo un galán por ahí, echarle el ojito con las amigas, no sé, o sea, viviendo, a lo mejor pensando en qué quieres estudiar. ¿Estás estudiando qué? Sí, estoy estudiando una ingeniería. Ah, o sea, ya decidiste una carrera. Pero estás triste, muñeca. Pues ha sido por todo el tiempo que hemos vivido así mal, Rocío. Desde que yo tengo, por así que la vida que me dio mi mamá, pues siempre la he vivido así, sola, con problemas en mi casa. Siempre ha sido así para mí, mi vida, Rocío. No puedo verla de otra forma, ya ahora menos. No, sí puedes verla de otra forma. Es más, queremos que la veas de otra forma. Por eso estamos aquí, ¿no? Sí. O sea, no es tu obligación cargar a tus papás, ni los conflictos que traen. Yo creo que estás haciendo, o estás tomando un papel que no te corresponde. ¿O me equivoco, Adriana? No, no, totalmente de acuerdo. Creo que siempre hay una opción para que tú puedas salir adelante. Y creo que has dado el primer paso, que es hablarlo, venir aquí, contar una historia y que poco a poco puedas ir entendiendo qué es lo que te toca a ti, qué es tuyo, qué hay que resolver para que tu vida sea distinta y qué le toca a los demás. Porque de pronto te veo con estas ganas de querer contener a una mamá que no puedes, ¿no? No puedes contenerla porque además no está en tus manos. Pero también juzgarla, también eso creo que hay que trabajarlo mucho por todo el enojo, por toda la tristeza que tú puedes tener, pero que ya le tocará también a ella hacerse responsable de la parte que le toca, ¿no? Porque vemos aquí como muchas culpas, Locio, constantemente dejando culpas y eso no te deja a ti estar en paz. ¿Qué hiciste en ese periodo que tu mamá se fue con tu hermano mayor? ¿A dónde se fue tu mamá? ¿Sabes cuándo menos? Sí, bueno, cuando mi hermano entra a lo de las drogas, mi mamá empieza a apoyarlo a él, a darle toda su atención a él. ¿Pero estás de acuerdo que eso es lo que hace una mamá? Sí, Rocio. Digo, todavía no tienes hijos, pero... Pero realmente nosotros la necesitábamos, o sea, mi papá se iba a trabajar y con el grado de decirte, Rocio, que mi papá a mí y a César nos dejaban 20 pesos para que compráramos 10 pesos de jamón, 10 pesos de queso y comiéramos como pudiéramos. No, bueno, pero tu papá también, ¿qué onda? Él es vendedor ambulante, vende lo que puede, a veces hay ventas, a veces no hay ventas y nos dejaba como podíamos comer a como pudiéramos y mi mamá, pues, yo entiendo que mi hermano entró en las drogas y todo eso, pero siempre es un cuento de nunca acabar, Rocio, hasta la fecha, mi hermano sigue rogándose, yo, o sea, llegas a tu humilde casa, Rocio, y no sabes qué día se va a desaparecer un aparato de la casa por sus drogas, él no trabaja, él no estudia, él no hace nada, y tú dices, o sea, ¿cómo puede ser posible tanto que ella se meta a defenderlo, o sea, todo de ese grado de que él, o sea, no pueda hacer nada? ¿No lo han anexado? No. ¿Por qué? Pues no sé, siempre que mi papá quiere meter la mano, mi mamá se interpone y le empieza a decir que no, que no es su hijo, que si nunca le dio, porque él quiere hacer eso y... Espérame, va, va, va. Espérame, tu papá no reconoce a tu hermano mayor como su hijo. No. Pero, si lo quiere anexar. Sí. Eso es bueno, pero ahora, cuando tu papá intenta reconocerlo de alguna forma, aunque sea de esa, que es bastante buena, ayudarlo, tu mamá brinca y dice, pues, ¿no es tu hijo? Sí, no es tu hijo y tú nunca lo criaste y nunca lo viste. Guau, o sea, es como que una lucha de poderes. Sí. ¿Tu mamá sabe dónde está el papá de su primer hijo o no? No. Yo que sepa, los dejaron desde que el niño nació y ya nos hizo cargo y después el que se hizo cargo fue mi papá. A ver, Gabriela, por favor, te queremos conocer. Adelante. Eran golpes y no golpes cualquiera, o sea, eran golpes bañada en sangre o golpes que me pegaban y me aventaban a la calle desnuda. No tuve así como que algo bueno ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni ya de grande con mis hijos. Prefiero tomar y deshacer mi vida y así yo me sentía bien, decía, pues así se me olvida, a lo mejor no voy a estar bien, pero por un rato se me olvida y voy a tomar. Yo decía, que iba a tomar hasta que yo muriera, que no me importara ya nada de la vida, ni de mis hijos, ni de nadie. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Qué sientes? ¿Tristeza? 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 ¿Soledad? Quisiera ya no existir. ¿Por qué? Ya no viví, son muchos problemas con mi hijo mayor. ¿Por qué no lo has anexado? Porque él me dice que si yo lo anexo, él se va a colgar. Eso pudiera no ser así. ¿Y... ¿Dónde está tu hijo mayor ahora? Él dijo que iba a venir para hablar aquí. Ajá. ¿Y si él aceptara ser anexado, lo apoyarías? Sí. ¿Sería un alivio para ti? Pues, yo creo que una tranquilidad. Ajá. ¿Eso es lo que más te pone intranquila, lo que más te afecta? Ajá. El no saber dónde está, el que cuando se sale a la calle si se droga y... Él me dice que ya tiene ahorita un año sin drogarse, pero la verdad yo no lo sé porque... Pues, él se sale. Ajá. Y cuando regresa, pues, nada más dice, ay, ¿qué puedo comer? Y ya lo que uno le da de comer o se le ofrece o lo que hay en la casa se le da. Ajá. Y se duerme. Entonces, en realidad, no sé si esté drogado o no esté drogado, pero él dice que tiene un año sin... Sin drogarse, pero él no trabaja ni nada. No hace nada. No, no hace nada. ¿Qué hay de tu relación con tu hija? Pues, ella está conmigo, está al pendiente. Yo trabajo en casa. Trabajo dos días para poder sobrellevarlos porque, pues, lo que gana su papá no nos alcanza. Pero, más que nada, los problemas son mucho por mi hijo, por sus drogas. Entonces, ella igual también me dice que ya está cansada. Que ya está cansada de... Yo ya estoy cansada de que tú quieras quitarte la vida, de que nada más veas por él, de que nada más te importe él, mamá. O sea, nosotros también estamos aquí, también somos tus hijos. Yo no sé cómo no te puedes dar cuenta de la situación en la que tú estás pasando, de todo lo que hemos vivido tanto yo como César, como Akari. O sea, si Marco ya no quiere solucionar su vida y seguir adelante, pues, entonces, tus demás hijos, ¿no los eches a perder? Yo lo sé y no los he echado a perder. Pero cuando yo me fui de la casa, su papá me golpeaba muy feo. También eso, por ejemplo, ella no lo sabe. ¿Qué papá? ¿El papá de quién? Su papá de Mariano. Él me golpeaba. Estamos hablando de Humberto. Sí. Y hacía que yo me comiera las tortillas de la basura. Cuando él nunca me decía, pues, te dejo un gasto o te doy. No. Yo siempre he tenido que trabajar para mis hijos día y noche. A veces me aventaba a veladas, trabajaba en una gasolinería. Mis hijos pequeños. Y eso, a lo mejor ella no lo sabe porque estaba muy pequeñita. Pero siempre he trabajado para ellos y he luchado para ellos. ¿Se está enterando de lo que tú has pasado con su papá? Sí, porque yo no los he contado. Con tal de que ellos no sufran como yo sufrí y eso, pues, no se los cuento. Porque su papá, de mi hijo el mayor, me golpeaba. ¿Sabes dónde está? Me bañaba en sangre. No, ya no lo volví a ver. Gaby, ¿tus papás fueron igual contigo que tus parejas? Mi mamá, ella era, pues, yo creo que sufría igual que yo. ¿Sufrió igual que tú? Mi mamá, este... O sea, ¿tu mamá también vivió lo mismo? Parecido. ¿Con su pareja? Parecido. ¿Y su pareja no era tu papá? No, mi mamá tenía que trabajar para que nosotros saliéramos adelante. Y yo, como hermana mayor, tenía que cuidar a mis hermanas chiquitas. ¿Por eso te fuiste a los 14 años? ¿Yo me salí a tu casa? Yo me salí, Rocio. Permíteme. ¿Ahora entiendes que es un patrón que se sigue y se sigue? Que tenemos que romper. Qué bueno que se cayó el 20 ahorita. Es por eso que... ¿A quién le toca romperlo? Sí, yo lo sé que a mí, Rocio, pero a mí me preocupa... Sí, pero me preocupa su salud. Porque no una vez nada más la vi mal. Fueron varias veces, Rocio. ¿Y tú qué crees que estamos haciendo aquí? Sí. Tenemos un plan. Y yo espero que les parezca y que lo apoyen y que sobre todo tú, Gaby, estás dispuesta a llevarlo a cabo. Como tu caso, hay miles en México. Y la oportunidad que tenemos hoy en el foro, créeme que ni Adriana ni todo el equipo de esta producción la vamos a desaprovechar. Tienes que encontrarle el gusto a la vida. Tienes que enamorarte de ti misma. Tienes que enamorarte de la vida. Y la vida no es precisamente un hombre. ¿Ya no? Yo me cansé. ¿Quién no se ha cansado alguna vez? Tienes hijos. Pero existimos todavía más hijos, mamá. Mi hermana tiene 13 años. Muy chiquita. Y te está viendo. ¿Qué sientes por tus hijos en general? Déjame hacer una pequeña pausita para que lo pienses y lo razones y puedas expresarlo. Bueno, pues como le comentábamos, Mariana está muy preocupada porque tiene miedo por perder a su mami. Tengo miedo de que mi mamá en un arranque de depresión cumpla su amenaza de quitarse la vida. Vamos a evitar al máximo que eso pase, ¿no? Después de la pausa comercial regresamos. Código QR. Hay algunas bronquitas con redes sociales, pero pronto van a regresar. Así que lo leo, ¿eh? ¿Cómo ayudarías a tu mamá si está en depresión y ha pensado en quitarse la vida? Ayuda psicológica. Pues más que nada motivacional. Pues ayudarla a ir con alguna institución a algún lugar donde la puedan ayudar puesto que pues uno no entiende realmente ese tipo de enfermedades. Pues ayudarla llevándolas a terapias, sí, estando con ella a su lado. Mira, yo creo que es algo complejo. Al final cuando ves a alguien en depresión lo puedes atender desde un inicio cuando son como que síntomas recurrentes. Buscando ayuda profesional. Ya que esté decidida, acompaño y estaría pendiente de su situación psicológica. ¿Pero, Lucia? Sí, mi vida. También su papá de ella. A mí me quitaron mi matriz. Y su papá de ella me decía que yo ya estaba hueca, que yo ya no servía como mujer. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Y tú qué piensas sobre eso? Yo estuve yendo a terapias. Ajá. Y me dijeron que eso no era cierto. ¿Y sabes que no es cierto? Pero él me dañó mucho. Pero, mamá, no es... ¿Por qué sigues con él? Porque yo me regresé por ellos. Ajá. Porque yo los quiero y quiero lo mejor para mis hijos. Mamá, si hubieras querido lo mejor de nosotros y lo mejor para nosotros, no nos hubieras abandonado. ¿Cómo lo hiciste? Pero fue porque él me golpeaba. Y no me daba de comer y me fui. Y si acaso me fui un año. Y me regresé precisamente por ellos. ¿Y por qué no te llevaste a todos los niños? Porque él no me los dejó. Él me dijo que me iba con mi hijo. Pero con sus hijos no me los llevó. Él no me dejó llevármelos y él me golpeó y me dijo que me fuera. De hecho, yo me fui a casa de mi mamá sangrando y me llevé a mi hijo. ¿Estuviste con tu mamá entonces? Y con tu hijo. Un día después me prestaron una casa para vivir. Y ahí estuve viviendo con él. Ajá. Pero él me golpeó y me corrió de la casa y me dijo que me fuera. Y que yo a mis hijos ellos no me los iba a llevar. Y ellos no lo sabían. ¿Se están enterando? Y muchas cosas que ellos no saben. ¿Y por qué se están enterando, mujer? Porque yo me quedo callada. ¿Por qué? Porque yo quiero que estudien. Y ella lo sabe. A ver. Yo trato de darle lo mejor. Rocío, ¿pero tú crees que ese fue el motivo para que ella quisiera suicidarse varias veces? ¿Tú lo crees? Sí, sí, lo creo. Hay motivos que de verdad cuando uno los escucha dice uno, ¿es en serio? Por eso se quitó la vida menos de lo que ha vivido tu mamá. Mucho menos de lo que ha vivido tu mamá. Porque es cuando no se razona. La mente nos juega una muy mala jugada. Nos hace ver realidades que ni siquiera existen. Ahora, Rocío. Distorsionado. Distorsionado, ¿no? Es... Y luego, si nunca has vivido en amor, pues crees, y hasta te la terminas creyendo que la vida es así y la vida no es así. Pero imagínate, Rocío, todos los problemas los ha causado Marcos con su adicción. O sea, y siempre la atención fue para él y nosotros seguimos a la deriva como siempre. A lo mejor no tanto. Mira, Rocío, si no fuera así, yo no me hubiera regresado. Ajá. Yo lo que no quiero es que ella sufra lo que yo sufría. ¿Amas a tus hijos? Sí. Sí los amo. ¿Cuánto? Mucho, por eso me regresé. Aunque él me pegara y me golpeara y aunque vivimos sin comer, porque a veces no nos da para comer, yo tengo que trabajar. Ahí estoy con mis hijos. Dime una cosa. ¿Profesas alguna religión? La que sea. ¿Sí? ¿Crees en Dios? Sabes que todos tenemos un tiempo. Y ese tiempo no lo decidimos nosotros. Lo deciden por nosotros. Y hay algo escrito. ¿Qué pasaría si tú te quitara la vida? Según lo que sabes. Pues, me estoy condenada, ¿no? Porque yo no soy quién para quitarme la vida más que Dios. Ay, condenada no lo sé, porque no soy Dios. Pero, y tranquila, yo creo que sí. Sobre todo porque dejas a los seres que amas aquí. ¿Cierto? Y tú tomas una decisión que a uno te corresponde y como que te adelantas a hacer algo que todavía no te tocaba. ¿No? Y si tanto amas a tus hijos, entonces ¿por qué los quieres dejar? Uno no ama lo que, no deja lo que ama. Al contrario. Pero, hay veces que ya la situación es como que harta en que el papá me dice que mi hijo es un drogadicto, en que, por ejemplo, mi hija me dice, ¿no? Que, pues, que yo soy una borracha o que mi otro hijo, pues, también me dicen, es que ya estoy ya, da siempre tus dolores. ¿Tienes problemas con el alcohol? Ya tiene cuatro meses que yo bebía mucho. ¿Pero ya no estás bebiendo? No, ahorita ya no. ¿Segura? No. Bueno, te podemos ayudar en eso si quieres. Sí, tuve un, como que un micro infarto porque soy hipertensa diabética y tengo taquicardias. Ajá. Entonces, me puse muy mala y de ahí dejé de tomar, pero tomaba porque como me enfermé. Eso me gustó mucho. Porque si tuviste un micro infarto y corrió en peligro tu vida, eso quiere decir que no te quieres ir. Porque tengo una nieta de cinco años y mi nieta de cinco años era como que mi todo para mí. A ver, tienes una vida. No importa si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes nietas, si tienes marido, si tienes... O sea, tu vida. Enamórate de tu vida. Enamórate de ti. No te gusta la que tienes, cámbiala. ¿Cómo la vas a cambiar? Podemos encontrar las maneras ahora. Humberto, tu pareja. ¿No estás enamorada o sí? No. ¿Por qué sigues con él? A ver, por favor, producción. ¿Qué pasa, Humberto? Gabriela siempre pone miles de pretextos diciendo que nadie la quiere, que nadie la apoya. Y eso lo usa para ponerse a tomar. Estoy sumamente cansado de que Gabriela todo el tiempo nos amenace con que se va a quitar la vida. Ya no puedo. Estoy cansado de que Gabriela siempre defienda a su hijo Marco cuando ella sabe que por sus adicciones nos meten problemas. Me levanto, me caigo, me levanto, pero a ver, a ver si yo no puedo. La enfermedad a veces me tira, a veces tengo como dos meses con las taquicardias. Y es más mi enfermedad que me dice, ya, ya, es la desesperación que digo, yo quisiera tener la juventud de ella, o la juventud de mi hijo que hace droga. Yo quisiera tener la tuya. No, ya no, ya estoy muy feliz con mis años. ¿Cómo está? Pues muy molesto, Rocío. ¿Molesto? Molesto. Yo pensé que arrepentido, avergonzado. En parte, sí. ¿Avergonzado? Sí, porque... ¿De su comportamiento? Sí he tenido muy malos comportamientos, lo acepto. Realmente, toda la culpa no es mía. Si he tenido esos comportamientos, es porque yo quiero salvar mi familia. ¿Cuál? Toda. Aunque parezca, aunque parezca y haya dicho que yo no lo, yo no acepto, yo no lo reconozco, yo no nada. Ajá. Una familia se compone de papá, mamá, o a veces no mamá ni papá, pero hijos. Así es. Y la familia es, o significa para usted, ¿qué palabra? Dígame una sola palabra. Todo. En cuestión, ya sé a lo que te refieres, Rocío. ¿A qué? A que todos los hijos, aunque no... No, una palabra. Una sola palabra, no es todo. Amor. ¿Dónde está el amor por su familia? Después de la pausa comercial. Porque pues yo no lo sentí, ni lo veo, ni lo escuché. Después de todo lo que hemos estado escuchando de Mariana, de Gabriela y próximamente de Marco. ¿Quién necesita ayuda ahora? ¿La aceptará? Después de esta pausa comercial, lo sabremos. Código QR, señoras y señores, ¿qué opina acerca de esto? ¿Qué debe hacer una persona si su pareja tiene intenciones de quitarse la vida? Igual apoyarlo y llevarlo con personas especializadas. Yo creo que igual buscar ayuda profesional y apoyarlo en lo que necesite. Híjole, yo creo que sería parte de lo mismo. Tienes que atender esa parte de llevarla, brindarle el apoyo, ¿no? Tal vez psicológico y clínico, porque sí es algo de ahí muy difícil. Tienes que analizarla de alguna manera con alguna institución que le pueda ayudar y pues ayudándole a que no se sienta sola. Lo primero es atenderla tanto médicamente como psicológicamente y posterior a ello pues darle ánimos. La primera institución a la que debemos de recurrir es a la familia y de ahí al terapeuta, ¿cierto Adriana? Totalmente cierto. Directito a la terapia. Y a terapia psicológica y en el caso, por ejemplo de Gaby, ya acompañada de una terapia psiquiátrica. Así es, fíjate que yo te quiero decir algo, Gaby, desde hace rato. Y que yo creo que lo que tú buscas no es morir, porque precisamente veíamos esta parte de cuando tuviste esta cuestión del corazón. Lo que tú quieres es dejar de sufrir. Por lo tanto, el suicidio no es una opción. Porque a través de eso no vas a solucionar lo que tanto has querido durante toda tu vida. Entonces, una opción es ir a terapia, una opción es ver al médico psiquiatra, una opción es buscar otras maneras en las que tú puedas salir adelante y por fin tengas la felicidad que tanto has buscado y que te mereces. Porque creo que también hay un peso muy grande de decirle, tú puedes, como si fuera una cuestión de echarle ganas. Hay una cuestión de fondo que se tiene que resolver y que tú has venido cargando con este dolor que yo te veo y que lo siento a lo largo de toda tu vida. Entonces, el suicidio, por lo tanto, no lo veamos como una posibilidad siquiera. Hay que trabajar en otras áreas para que tú puedas en verdad hacer lo que has querido siempre, parar esta serie de abusos y de humillaciones a las que también se presta por esta autoestima tan herida que ha tenido. Pues sí, y me encantó eso que dijiste porque eso de que tú puedes echarle ganas, a veces no puedes, a veces no puedes, pero entonces ahí es cuando entran o la familia o los amigos o los hijos junto con los terapeutas. Y bueno, es cuando hay que hacer, hay que echar montón. Así tiene que ser ahora. Una depresión es algo bien serio. Se dice también el que se quiere suicidar no avisa. No, a veces sí avisa. A veces sí avisa y a veces, o sea, son varios intentos hasta que lo logra, ¿no? Y hay síntomas que debemos de tomar en cuenta para que estemos alertas. Al final del día, lo más importante son los seres a los que amamos, a quienes amamos. Entonces, si empiezan a mostrar comportamientos extraños, este, hace rato me compartía una, Adriana, que qué interesante. Por ejemplo, uno de los síntomas puede ser, este, oye, yo tengo, no sé, un perrito. Claro. Y tú, tú, de verdad lo cuidarías, en caso de que yo llegara a faltar, no sé, perrito, hijito, lo que sea, lo cuidarías, dame tantita chance. Y me dice, Adriana, ese es un síntoma importante. Se está preparando. No siempre lo que comunicamos lo hacemos a través del lenguaje verbal. También comunicamos a través del lenguaje no verbal. Sí. Y qué bueno que alguien pueda decirlo para que así podamos actuar. A que si no lo dice, es mucho más complejo. Entonces, si hay un llamado donde yo estoy diciendo, yo veo a Gaby y decir, necesito ayuda y no puede, no la encuentra. Pero yo, por ejemplo, Rocío, a veces yo les he dicho, ¿no? Por eso luego les digo yo a ellos, es que yo me siento mal. Pero, Rocío, ¿de qué forma podemos ayudarlas? Y todo el tiempo, o sea, yo he vivido esto toda mi vida, de que se pelean, de que siempre están separados, de que si esto, de que si mi hermano, o sea, ellos no son para apoyarse como un matrimonio, Rocío. O sea, tú a lo mejor puedes decir, no sabes que la familia, los amigos, pero ellos no, no tienen el cómo ayudarse del uno al otro. O sea, una familia no lo es, Rocío. Pero, ¿cómo voy a hablarle o le voy a decir que él me ayude o que él me dé? Si a fin de cuentas él se va, él me dice que yo haga todo lo que tengo que hacer por mi hijo y yo que viva mi vida con mi hijo y nada más. Eso nunca ha existido, Rocío, perdón. Eso nunca ha existido completamente. Sí, ya iba yo con usted. No, no, este... Me fui a la pausa comercial preguntándole yo si había un ingrediente principal que usted tomara en cuenta para la familia. Y bueno, dijo, amor, yo no veo amor. ¿O sí? Nunca lo había. Precisamente... Por favor, precisamente por yo quedarme callado he cometido un error muy grande. Hay cosas que mis hijos no saben. ¿Cómo por ejemplo? Porque todo el tiempo... Que la señora comía de la basura porque usted le... Eso no puede ser posible. ¿No es cierto? Eso es cierto. A ver, en algún momento, ¿y saben qué cosa es lo que no saben mis hijos? Sí, es cierto o no es cierto. Es cierto y tú lo sabes bien que es cierto. Bueno, ok. Dígame si es cierto o no. Es cierto. Díselo a tu hija en tu cara. Humberto. ¿Es verdad o no es verdad que usted hacía comer de la basura a Gabriela? No me cambie la mirada, dígamelo. Ok, sí. ¿No me lo puede decir? Sí. ¿Sí lo hizo? Sí. ¿Le gustaría que lo hicieran con usted? No. ¿Por qué no? No, no, y precisamente por eso son mis arrepentimientos. Pero eso es una muestra de amor, ¿no? Eso no es amor. Eso no es amor. Señor, es que es humillante. Es que, a ver, ¿a quién se le ocurre? Es como cuando de pronto yo he escuchado historias de, te lo comes o te lo comes. Y pues ahí va el niño, se lo come todo ángulo, yo qué sé. Ahora, y lo vomita. Y te comes. Por Dios santo. Todo lo que yo me he tenido que callar y dice que no hay amor, ok. ¿Qué se ha callado usted? Mis hijos no saben que yo le tuve que quitar de encima a su hijo porque la golpeó. ¿A qué hijo? A Marco. Porque está en el mundo de las drogas, ¿no? Sí. Ajá. Y mis hijos eso ya no lo saben. Y ella dice que no es amor. Ella dice que yo la golpeo. Todos los problemas que han sucedido ha sido porque ambos los hemos provocado en cuestión a eso. Pero no te va a dejar pegarme. Pero no, y yo tampoco, los golpes que he recibido, ¿qué he hecho? Pero tú dijiste que iba a ser diferente, que cuando yo me juntara contigo todo iba a cambiar. Y lo he hecho, y lo hice. No es cierto, porque yo trabajo, porque tú me golpeas, porque tú no quieres a mi hijo. Y yo no trabajo. ¿Por qué te golpea? Porque mi hijo dice que mi hijo es un drogadicto. Es que toda la tensión le pone a su hijo. Por favor. ¿Por qué ya no me ha permitido, Rocio? No, es que yo la golpeé, ambos nos hemos dicho. Si la golpeas, es porque ella no ha permitido. Tantito. Gracias. Gracias. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. Cuando te pregunté, ¿por qué te golpea? Muy simple. Porque lo permites. En el momento en que dejas de permitir que un hombre o cualquiera sea te golpee, y lo denuncias ante las autoridades... Yo también he permitido, porque ella también ha sido así conmigo. A ver, don Humberto, y porque me defiendo. Muy agresivo. Por Dios, voy a un consejo rápido. ¿Quiere que le diga por qué? No, ahorita me lo dice. Pero yo no le encuentro ningún motivo inteligente a que siga junto. O sea, ustedes juntos cuando no hay amor, no hay nada. O sea, vaya, ni respeto. Pues Humberto asegura que ya no quiere estar al lado de Gabriela. Checa. Si sigo con la mamá de mis hijos, es por lástima, porque desde hace muchos años el amor se acabó. ¿Debe un hombre de 26 años vivir en la casa de su mamá, aunque eso cause problemas con su padrastro? Yo digo que no, porque si causa problemas, pues hay que evitar que llegue allí. Lamentablemente es dependiendo de las circunstancias, pero si este ya se puede valer por sí mismo, creo que no. Digo, no debería de estar viviendo un hijo ya de 26 años con la mamá, ya debería de ser su vida. No creo, ya está en edad de ser independiente, ya podría evitarse problemas. Hoy en día con la economía de este país y con todo lo que atravesamos, creo que sí es válido. Siempre y cuando aporte y se distribuyan los gastos de forma adecuada, no le veo mayor problema. Y si no, pues corremos al padrastro. ¿Tienes hijos, Adriana? Sí, sí tengo. ¿De 26 o de 25 por ahí? No, no, adolescente, 15 años. Chiquitos. Así es. ¿Pero correrías a un hijo de 26 años a tu casa? No, para nada. O sea, yo creo que sí hay que ver cómo en esta dinámica familiar lo que se busca es a quién le echo la culpa. No, más que buscar cada uno a hacerse responsable de la parte que le toca, es en donde yo proyecto mi malestar y finalmente también ha sido como una carga muy fuerte para Gaby, ¿no? Totalmente. Todo pareciera ser que ella es responsable y no es así, Rocío. Pero además, si tenemos un hijo vulnerable que necesita de nosotros, o sea, ¿cómo le vamos a echar a la calle? Rocío. ¿Cómo? Légale, ¿no? Y si me puedes ayudar a que mi esposo se vaya de mi casa. ¿Es tu casa? Es mi casa. ¿O es de los dos? Es mi casa. ¿Qué está haciendo ahí? Porque yo le he dicho que se vaya y no se quiere. Es infeliz. No vive con amor. Todos con cara de tristeza. ¿Qué está haciendo ahí? Yo creo que sería la verdad, Rocío. ¿Tiene familia? Sí. ¿Tendría dónde ir? Sí. ¿Y por qué no se va? Como te lo decía hace rato, Rocío. Ajá. A lo mejor no me tomo en cuenta la palabra. Sí, hay amor. He tratado de hacer lo más que se pueda. He apoyado lo más que se pueda. Ajá. ¿Sí? En el amor no se trata. Bueno, ok. He puesto todo lo que hay de mi parte. No ha funcionado. Pues no creo que pongas de tu parte. Porque no nada más es cosa mía. Ajá. No nada más es cosa mía. Claro, es cosa de ella. No. Rocío, pero... Es cosa de ambos. Claro, pero fíjese. Que no hemos tratado de hacer las cosas como deben de ser. Llega donde quería que yo llegara. Exactamente eso. Ella hace escasos segundos, acaba de decidir que usted tiene que dejar el hogar. Porque yo le he dicho que se vaya y no se quiere ir. Rocío, pero... Y yo la apoyo, ¿sabe por qué? Sí. Por el bien de los dos, de los tres, de los cuatro, de quien sea. Si la casa es de la señora y no hay armonía, no hay respeto, no hay felicidad, no hay nada, la señora se queda... Ella dice que yo nunca apoyo. Ella dice que yo nunca apoyo. La carrera de mi hija, yo soy un vendedor ambulante. Yo lo sé. Y vendo de temporada lo que hay. Sí. Pero no la has pagado, no ha sacado su título. Más sin en cambio, tengo que buscar otra forma de meter ingresos a mi casa. Como todo, señor. Como todo. Pero no ha sacado el título. O sea, no me he dado oportunidad de sacar eso, pero toda la carrera también la he ayudado. Yo sé que es mi deber y lo he ayudado. Y yo de eso no me quejo. No, yo la he visto y la calzo. Yo la he visto y la calzo. Y no me quejo. Y él, a lo mejor, está bien la opinión que dice que se vaya de la casa a mi papá. Exacto. Pero ¿y Marco? El problema siempre ha sido por Marco Rocio. Ahorita nos encargamos de Marco. Y siempre las cosas van a estar... Ahorita nos encargamos de Marco. Lo que pasa es que yo creo que no han encontrado realmente la forma de cómo darle la vuelta y que esto se componga ya. La solución es que yo me vaya. ¿Verdad? ¿Cierto? Y la señora en el lugar que haya. Le corresponde. Necesita ser más enérgica. No estar siempre viendo las cosas malas. La vida es muy corta para estar llorando y sufriendo por todo lo que pasa. Y luego Ferch, señora, por favor, tome cartas en el asunto. El mundo de las drogas es un verdadero infierno. Si en verdad ama a su hijo, busque especialistas, infórmese sobre anexos, échele ganas, Dios le ayude y le dé la fe para poder superar esto. Quitarse la vida no soluciona nada. Al contrario, ánimo y saludos. Saludos. Por lo pronto voy a quedarme ahí porque después de la pausa comercial voy a conocer a Marco. Ahorita hablamos, señor. ¿No va a haber forma que me convenza de que convenza también a Gaby de que usted se siga quedando en la casa? Si va por ahí. Ah, ok. Entonces déjeme ir a la pausa y regreso. Yo solo he rezado por mis hermanos y mis padres. Para ellos siempre he sido la oveja negra de la familia. Siempre he sentido rancorías a mi madre porque siempre ha permitido que mi padrastro me sobaje, me humille, aún sabiendo que no es mi padre. Salí del vicio para tener una vida mejor, pero ahora me preocupa a mi madre que siempre está en depresión, mucho dolor, tristeza y ya no sé qué hacer. ¿Cómo estás, Marco? Bien. Bienvenido. Mal, perdón. ¿Mal? ¿Tienes el problema de venir para acá? Pero te vamos a poner bien, pero te vamos a poner bien, ¿qué tal? ¿Tienes el problema de venir para acá? Oye, Marco. ¿Se da cuenta? Disculpa, no. No eches bronca. ¿Se da cuenta? Oye. ¿Con qué cara me vienes a decir a mí de qué? Por favor. Por eso nunca terminas los problemas, Marco. Marco, acá, please. ¿Te dejas ayudar? De hecho, bueno, yo tengo un año que yo no me drogo, Rocío. Pero, ¿me dejas asegurarme de eso? Claro. ¿Te late? ¿Confías en mí? Sí. ¿Es en serio? Sí. ¡Dame un abrazo! Dame un abrazo. No estoy muy frente, ¿ok? No estoy muy frente, te prometo. Siéntate, mira. Confío en que me estás diciendo la verdad, pero necesitamos asegurarnos de que estés bien, de que estés limpio, el lugar al que podemos, te vamos a llevar. Es un lugar, además, muy padre, en el que te la vas a pasar bien y donde te van a dar toda una terapia en conjunto. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria, exactamente. Entonces, queremos asegurarnos nada más que estés bien para que realmente ya vivan en familia, como debe de ser, ¿no? Realmente, bueno, disculpa que te contradiga, Rocío, pero sinceramente yo no siento que necesite eso, porque ese vicio por el cual me destruyó muchos años, por cual fue la piedra. Tiene un año que lo dejé, gracias a Dios y gracias a mi Dios, lo dejé y a mi madre, porque pues ve todo lo que sufrió por mí, lamentablemente yo lo acepto por mí, han pasado los problemas, por mí, han llorado, por mí, han sufrido. Y sinceramente me duele, me duele. No es por ti. Me duele, yo mejor, en vez de que se vaya allá, pues me he querido matar yo. Sinceramente, ya van dos veces. ¿No que te vas a dejar ayudar? Ya van dos veces que me he querido tirar las vías del metro, pero no tenía el valor civil para hacerlo, o sea, no sé, algo me detiene, algo me dice, no lo hagas, ¿no? Pero pues yo luego me siento desesperado de que no sé qué hacer, no sé, no, no puedo decir. Bueno, yo sí sé qué hacerme, acabamos de enseñar el pacto. No me digas nada, por favor. Oye, Marco, acabamos de enseñar un pacto y me dijiste que sí te vas a dejar ayudar, ¿sí? Sí, Rocío. Por tu bien, o sea, digo, te creo y eres un buen chavo y estás, digo, por Dios, con la edad que tienes, por Dios santo, ahora, ¿quieres a tu mamá? La adoro, mi amor, la amo. Pues el acto más grande que le puedes dar a tu mamá, de amor que le puedes dar a tu mamá y a ti mismo, es rescatar tu vida. Por Dios, estás muy chavo, ¿no, Adriana? Sí, oye, hablábamos un poco en el corte nosotras de que tenemos una historia de una familia llena de vacíos. Que a lo mejor, Marco, la manera en que has intentado de llenar este vacío interno es a través de la droga. Que por ahí te encontraste un vacío todavía más grande, ¿ves? Y que esta posibilidad de poder trabajar en ti y de darte ahora sí algo bueno a tu vida, pues no la desaproveches. Ahí está, ahí está esa opción. Y te prometo, el lugar está padrísimo. Tan padre que te voy a dar una idea. Tú que estuviste en ese mundo de las drogas, a lo mejor hasta te puedes quedar trabajando ahí. Hay mucha gente que lo ha hecho. Porque no solamente se ha rescatado a sí mismo, sino tiene la hermosa oportunidad de rescatar a los demás. Vas a ver lo que te digo, no me equivoco. Y mujer, terapia. Terapia y urgente. Y a olvidarse de esa idea loca de andar terminando con lo que todavía no termina. A echarle ganas a la vida. Estás muy joven. 45 años, por Dios santo. Tienes una vida por vivir. Tienes hijos preciosos. O sea, la familia tiene que estar unida. Y, Humberto, usted hacerse cargo de los hijos. Pero no seguir en este ambiente tóxico que, de verdad, los está acabando absolutamente a todos. Sí, lo acepto. Lo entiendo y lo acepto. ¿Contamos contigo, Adriana? Totalmente. Sí, no solamente para Gaby, sino también para Mariana, que fue quien escribió, ¿no? Que eso es una solución. Quiero hacer las cosas diferentes y mire. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Adriana, perdón. Que esa es una solución, acercarte a trabajar aquellas cosas que están pendientes, porque si no, también puedes volver a repetir. Y es un círculo vicioso y se tiene que frenar. Así es. Entonces, todos ustedes son parte de ese cambio y que se generen una nueva conducta de todos. Y lo frenamos entre todos, ¿les parece? Y gracias a este hombre, mi vida ha sido... Es como es gracias a este hombre que está aquí, lo está viendo. Gracias a él. Él no tiene la culpa de nada. ¿En qué momento? Él le ha dado, no sé si se comentó, mi mamá ha comido de la basura, le ha pegado a mi mamá, lo ha humillado. Yo te voy a decir cómo veo yo la vida. Yo no puedo defender a mi madre. Yo te voy a decir cómo veo yo la vida. Hay que capitalizar tu dolor. Si realmente crees que esta persona es culpable de todo lo que te ha ocurrido, yo le daría las gracias. ¿Sabes por qué? Porque este hombre es quien les va a capitalizar a ustedes ahora para encontrar el camino que merecen. Y mira, es como una resortera, ya los puso aquí. Y nosotros, mira, los vamos a lanzar bien lejos. ¿Les parece? Gracias, Adriana. Un gusto. Siempre que el dolor nos empuje hacia adelante, señores. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Gracias por estar yo aquí toda. Mal, pero aquí estoy.